Muy buenas noches, les saluda Marisela Aranívar hoy martes 26 de enero del 2016. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron a jornada en terreno positivo. Es así que el índice Sampi BBL Perú General subió 1.25%, cerrando en 9.171,52 puntos. Mientras que el Sampi BBL Perú Select creció 1.58%, cerrando en 228,05 puntos. El índice Sampi BBL Lima 25 ascendió en 0.63%, cerrando en 11.932,03 puntos. Finalmente el índice Sampi BBL y BGC ganó terreno en 0.94%, cerrando en 85,01 puntos. A continuación las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de la Bolsa de Valores de Lima. La semana pasada de hoy fue de un total de 36.110.691 soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión. Y en Retail Perú con total de 14.043.456 nuevos soles. La semana pasada el precio del oro avanzó en 0.48%, presentando un precio promedio de 1.095 dólares por onza en general, con una demanda esperada de creciente del oro en el largo plazo, debido al fortalecimiento del dólar y al aumento gradual de la tasa de interés de referencia por parte de la Fed. Por otro lado, los temores generados por una desaceleración de la economía china y algunos signos de debilidad de la economía norteamericana se encuentran fortaleciendo el precio del metal precioso ante un mayor atractivo por parte de los inversionistas por activos de refugio. Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores. Índice de confianza del consumidor, aplicaciones de hipoteca MBA y venta de nuevas viviendas, decisión de la Fed sobre la tasa de interés de referencia, solicitudes esenciales por seguro de desempleo, órdenes de bienes duraderos, PBI anualizado, consumo personal e índice de sentimiento económico elaborado por la Universidad de Michigan. Por otro lado, el precio del cobre presentó una caída influenciada por la publicación de inicios de la semana de la producción industrial de China, la cual presentó un avance de 5,9% en diciembre, avance menor al 6% estimado por el consenso de analistas y al 6,2% registrado en noviembre. Sin embargo, la publicación del PBI de China generó una ligera tranquilidad en los inversionistas, que si bien en el cuarto trimestre de 2015 avanzó en 6,8%, por debajo del 6% estimado por los analistas, en el año que se registró un avance de 6,9%, en línea con los estimados y dejando abierta la posibilidad al gobierno chino de simular la economía. Asimismo, la continua debilidad en el petróleo y las preocupaciones por la presencia de signos débiles en el crecimiento en la segunda economía más grande alimentó en el transcurso de la semana la incertidumbre de los inversionistas y finalmente la Agencia Internacional de Energía, AIE, advirtió que el mercado petrolero podría ahogarse en sobreoferta concatenando una caída con el metal base. Sin embargo, mineras como BHP Billington mantienen la esperanza de que los precios del cobre repunten. Pasando a otro tema, no se pierdan este primero de febrero el curso Análisis de Estados Financieros para No Especialistas. Para ganarse una beca para este curso, pueden y deben ingresar al Facebook de la BVL, darle like a la publicación, comentarla, etiquetando a sus amigos y compartiéndola en sus muros. Este jueves será el sorteo en el programa. Mucha suerte ya participar. También aprovechen el 10% de descuento en Trader en Mercados Financieros que inicia el 9 de febrero. ¿Qué va? Este 10% va hasta fin de mes. Para más información pueden entrar a www.bursen.com.pe. Los esperamos. Eso es todo por hoy. Agradecemos a Calpa Security Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.pe Y también pueden seguirme en las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias.